Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a dos y cuatro ruedas. En este vídeo vamos a analizar punto por punto lo ocurrido en el kilómetro de oro de la quinta y última etapa del Tour de Bélgica, celebrada hace dos días. Entre el posible juego sucio del Quickstep e Yvesland Pirate, lo que podría haber hecho mejor el loto sudal, y las declaraciones post carrera, tenemos mucho de que hablar, así que no nos retrasemos más y comencemos. La última etapa se presentaba con Mauro Schmid del Quickstep como líder de la carrera y Tim Wellens del loto sudal en segundo puesto. Ambos estaban empatados con el mismo tiempo, aunque Schmid partía con el maillot de líder por el registro de cada uno en la crono, que hacían que Schmid estuviera delante por tan solo 43 milésimas. Aquí hay que hacer un inciso, y es que en la cuarta etapa, que acababa en un muro rematado genialmente por Quinton Hermans, a Schmid le dieron el mismo tiempo en meta que el vencedor, cuando la distancia entre ambos parece ser lo suficientemente grande como para picarle un segundito. Esto habría generado una situación de carrera completamente diferente a la que vimos el día siguiente, pues Wellens habría salido como líder, pero no especulemos más. Volviendo a la última etapa, destinada a acabar en un sprint masivo, el loto sudal, ayudado por el Bolton Equities, un equipo australiano continental, tomó la responsabilidad de tirar del pelotón para controlar los intentos de escapada y gastó a varios corredores para echar abajo el intento de 6 ciclistas que amenazaba con llegar al kilómetro de oro en cabeza. La escapada casi lo consigue, pues fueron cazados a poco más de medio kilómetro para el inicio del llamado kilómetro de oro. ¿Y qué es eso del kilómetro de oro? Básicamente es algo que existe desde hace unos años en algunas pruebas belgas y consiste en colocar 3 sprints intermedios en una rápida sucesión en uno de los kilómetros finales de la etapa de turno. Al ser sprints intermedios, quedar entre los 3 primeros otorga bonificación de 3, 2 y 1 segundo respectivamente, por lo que el loto y quickstep se le van a jugar con todo. Vamos ahora con el desarrollo del primer sprint. Un quickstep y un Mauro Smith un tanto dormidos dejaron hacer al loto sudal lo que quiso en la aproximación y Wellens se llevó los 3 primeros segundos tras ser lanzado por De Lee, que sacrificó sus opciones en el sprint final por su compañero. Esto dejaba a Wellens en una muy buena posición para obtener la victoria final, 3 segundos por delante de Smith. Tras esto, Wellens volvió al grupo y, por alguna razón, Florian Chenechal del quickstep decidió atacar, precisamente cuando su compañero Smith tenía que remontar los segundos que Wellens había ganado. Escuchemos lo que tenían que decir los comentaristas de GCN al respecto, que bastante perplejos se habían quedado. Vamos a ver lo que pasa con el segundo. Florian Chenechal. No, no pueden atacar ahora. Esto es lo malo para hacer. No puedes tomar los segundos porque Mauro Smith ahora necesita los segundos, porque Tim Wellens está 3 segundos. Y es justo al final de este fragmento en el que podemos ver el comienzo del juego sucio del Empire. Desde el momento en el que se pone al lado y delante de Wellens, su objetivo es obstruirle el paso todo lo que pueda, echándole de la línea que estaba siguiendo y arrinconándole hacia la derecha a base de codazos y empujones. Esto distrae a Wellens, que prefiere no meterse por el carril ciclista, pensando quizás en la sanción que podría caerle si lo hace, o por lo cerca que se quedaría del cartel que indica los 100 metros hasta el segundo sprint, al cual podría incluso haberle empujado el propio Empire. Por lo que la situación es que se abre todo el espacio para que Smith consiga 2 segundos y se queda tan solo uno de ganar el Tour de Bélgica. Camino al tercer sprint, Florian Vermeers se pone en cabeza del pelotón y Wellens, en vez de coger su rueda o la del hombre del Bora, se deja caer un poquito más. Esto hace que el quickstep aproveche la situación y como buena wolfpack o manada de lobos que se hacen llamar, encierren al hombre del loto sudal. Y no tendrán suficiente con eso, ya que se dedicarán a desestabilizarle y dejarle con menos espacio cada vez a base de codazos del Empire y el mismísimo Smith, aunque en menor medida. Es ese momento en el que Morku, antes de que los otros dos del Bora le cierren el hueco, decide lanzarse para adelante y crear el espacio suficiente para el último sprint de Smith. Wellens lanza su sprint también, con un último recadito del queridísimo Lampard. Fijémonos también como Vermeers, quizás sin saber que Smith venía por detrás, se mueve ligeramente hacia la izquierda, pero en cuanto nota al suizo a su lado, se aparta y Wellens tiene que desviarse un poco, pero ya daba igual. ¿El resultado del sprint? Smith queda segundo y Wellens tercero, por lo que Smith recupera ese segundo que le quedaba y se corona ganador del Tour de Bélgica con el mismo tiempo que Wellens, y con victoria al sprint de su compañero Fabio Jacobsen para rematar la faena. Si la opinión de un aficionado os sabe a poco, aquí tenéis las de dos de los mejores sprinters de las dos últimas décadas, Andre Greipel y Robby McEwen. Ambos se enfocaron en la ilegalidad de los movimientos del Empire contra Wellens y en una nueva sanción que podría implementarse en estos casos. Esta podría ser la de sancionar al beneficiado, Schmidt, por los movimientos de un compañero de equipo, como dice McEwen, o la que propone Andre Greipel, que a mi modo de ver, es la más acertada. Que los resultados de los dos últimos sprints no cuenten, pues fueron alterados por el juego sucio de Lampard. También podemos destacar la opinión de Sven Nijs, el mejor del ciclocross de la historia, que aseguró que lo realizado por Lampard estaría en una zona gris, pero que la reacción de Wellens es un ejemplo para los jóvenes. En la misma línea escribió Dan Joy, antiguo ciclista profesional y ahora en GCN, que dijo, chapeau, Tim Wellens, no creo que muchos de nosotros hubiéramos sido tan profesionales y tranquilos en una entrevista post-carrera después de lo que hizo Lampard. ¿Y las declaraciones de Patrick Lefebvre, director del Quickstep? Sabiendo la denuncia por agresión que quería meter a Groenewegen tras provocar el terrible accidente en el que puso en riesgo La integridad física de Jakobsen en el Tour de Polonia de 2020, que seguramente recordéis, no estará de acuerdo con lo realizado por su equipo, aunque Wellens no sufría daños físicos, ¿verdad? Porque Wellens fue obstaculizado deliberadamente. Fue puesto en peligro. El riesgo de caída generado por sus lobos estaba ahí y si Wellens hubiera defendido su posición con más empeño, podrían haberse caído sin ningún problema. Pues habrá que esperar al sábado, que es cuando publica su columna semanal en el Head Newest Blood, aunque conociéndole podría exonerar Alan Payert de toda culpa. Y digo eso de exonerar Alan Payert porque este mismo ha asegurado que fue muy agitado, hubo bastantes empujones y tirones por ambas partes, creo que todo fue bastante justo. Puede que haya parecido un poco espectacular en la televisión, pero así es la carrera. Antes del primer sprint yo mismo recibí unos cuantos golpes de los corredores del loto sudal. Y concluyó diciendo ¿Que el jurado va a mirar esto? Creo que una expulsión sería un castigo severo. No pensé que fuera realmente peligroso. Bueno, Lampayert, debes ser de los pocos que piensa así, pero tú a lo tuyo. Y Smith, el beneficiado en todo esto, dijo que eran conscientes de que podía ser un caos, pero aseguró que no vio ninguna disputa entre Lampayert y Wellens. No sé qué pasó, no lo vi, pero creo que nuestros dos equipos dieron todo lo que tenían para llevarse los segundos. Tim Wellens, por su parte, se mostró muy comedido, felicitando a los vencedores del día y sacando incluso una sonrisa. Aquí van sus declaraciones. Sí, la lucha con Lampayert me costó la victoria. Estoy decepcionado, pero creo que podemos decir que hicimos todo lo posible para intentar ganar esto. Estoy especialmente decepcionado por haber estado tan cerca de la victoria en la general y ver cómo se me escapa de las manos. La descalificación del Lampayert no cambia nada. Mauro Schmidt es el ganador absoluto. Es lo que es. Debería haber ido medio segundo más rápido en ese contareloj. Perder con una diferencia tan pequeña nunca es agradable, pero como equipo podemos estar orgullosos de cómo hemos corrido durante el Tour de Bélgica y esto nos da confianza para lo que viene. Con todo lo visto, ¿podríamos hablar de juego sucio del Quickstep? Yo diría que sí. Como hemos ido viendo, Lampayert alteró por completo el resultado del kilómetro de oro con sus acciones y puso en peligro a Wellens y a los otros ciclistas, especialmente en el caso de que se hubiera producido una caída. ¿Que Wellens y el Loto podrían haber jugado mejor sus cartas en el kilómetro de oro? ¿De este último día o alguno de los anteriores? Sin ninguna duda, pero la situación de carrera en la última etapa era la que era y el Quickstep hizo todo lo posible, incluso fuera del marco establecido por la UCI, para evitar que Wellens les arrebatase la victoria. Y es que Lampayert fue posteriormente descalificado por los comisarios por desviarse del carril elegido y, por tanto, obstaculizar o poner en peligro a otro corredor y un sprint irregular. Esta es la sanción final, la establecida por la UCI, pero no cambia de ninguna manera el resultado final, como decía Wellens. ¿Qué más le da al Quickstep perder el octavo puesto en la general de Lampayert, si al final del día han conseguido la victoria con Schmidt? Y no han pasado ni unas horas desde que terminé el guión y acabamos de conocer, gracias a Headlines News, que la comisión de carreras de la UCI va a lanzar una investigación sobre los sucesos ocurridos después de que la organización del Tour de Bélgica haya enviado un informe a la UCI. Esto podría suponer una nueva sanción para Lampayert, por comportamiento antideportivo y por dañar la imagen del ciclismo. Y volviendo al guión inicial, ojo, si la UCI seguía al dedillo sus propias normas, Schmidt debería haber sido sancionado con 20 segundos por rodar por la acera antes de llegar al kilómetro de oro. Aunque esto es muy raramente sancionado y si los comisarios y la UCI aplicasen toda la normativa en cada instante de cada etapa, acabaríamos las carreras con pelotones de 50 corredores. Lo que sí que podría darse en el peor de los casos si no se aplica una sanción adicional a Lampayert es que esta actuación del belga dé pie a que otro equipo decida recrearla en futuras carreras. Si la sanción que se va a imponer es la descalificación del gregario de turno y una multa económica, ¿qué frenaría al loto sudal a emplear a Fredman Moer o algún otro para echar a Jakobsen y así Caleb B1 tiene más opciones de victoria a la sprint? Y yendo todavía más lejos, si Pogacar se muestra igual de intratable en el Tour como de costumbre, el Jumbo Visma podría gastar a Kuz o a Kreisvig para echarle y obtener la victoria con Roglic o Vingekko. Evidentemente me estoy poniendo en el peor de los casos, pero ya veremos si la UCI decide ponerse seria en este asunto para evitar que se pueda repetir. Y con esto terminamos este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un like y una suscripción si ha sido así y un comentario con vuestra opinión sobre lo ocurrido. Nos vemos en la próxima.